la camila se quedó así el día que había venido visitan cuando fue que dijo por algo que yo dije fue que lo dijo es como que yo le dijera algo directamente no, yo lo hice una serie no, pero era porque vieron el video no, nada, nada que más pedí para mí por fin, al final nada pero no hay si aquí se pone el muchacho es que no hay nada es que el fin de semana es que está como el grande porque es bien rico aquí se pone la tortilla con chorizo yo creo que tengo que venir el domingo que dijo tu amigo que está diciendo que ya no te quiere que ya no te quiere lo siento ya te dejo de querer no, lo que pasa es que es duper bueno la cuenta hola ¿cuánto va ahorita? ¿cuánto va? un atolito por favor delote sí sin granos yo quería pedir atol delote y no pedí porque lleva granos a mí no me gusta con los granos granos de maíz haciendo ese loco está ya no le va a comprar porque le dijo señor ¿quién? ya no le va a comprar usted aquí porque le dijo ya no pero señorito a ver si ya comió gracias de muchacho de muchacho más o menos si él le siente sabor al elote ¿se siente? ¿y es del elote? ¿qué cuenta la señora? no, 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 no me la invitaron a toro ¿pero qué cuenta ella? que yo que y lo me dijo que si le compraba que no quería una jugua dice que no que lo que va a estar una jugua mejor que que se lo demos a ella para 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 otra cosa ajá es que eso porque me dijo el niño que graba dijeron vamos flipe no vino aunque te duela aceptarlo niña aunque te duela mami te voy a dar la mitad porque me ofendiste gracias pues sí vamos a hablar con la señora no ahorita vamos a pagar y aquí vamos a estar gracias permiso te cuida gracias preséntala preséntala hola no le he preguntado ¿cómo se llama? felina 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 con f felina ofelia ofelina felina es lo mismo felina ofelia una cosa yo ofelia escuchado ¿cuánto años tiene madresita? ¿cuántos años tiene? 65 65 75 65 de aquí de atacó ¿cuántos años tiene más verdad? tiene más ¿cómo? ¿cómo? 73 75 ¿de qué año es usted? ¿en qué año no hacía no se acuerda? no anda el duit y ahí se queda y vive cerquita de aquí a donde vive usted tiene familia aquí, sus hijos le gusta salir a pasear al parque ok ahorita venía a hacer robación de la iglesia ah, de hacer robación está esperando la otra no, ya salió no le gustaría una rigua que prefiero, una rigua al dinero mejor al piso porque le compro una cosa ah, ok tengo la rigua lo que, lo que come usted normalmente que le gusta comer bien tortillita tostada con quesito con quesito y vive con sus hijos usted o ya se fueron con otras familias y sus hijos de los mismos de los mismos pero no son sus hijos con quien vive usted nieto con nieto vive ay, dios mío ¿qué pasó? un buenito a mi mami chila ah, es cierto le parece a la abuela chila a la abuela chila le parece vaya felina aquí lo vamos a dar para que se compre algo miren gracias guardelo bien no lo vayas a perder no lo vayas a perder no lo vayas a perder guarde el señor estará con todos ustedes muchas gracias así como vivieron así que llega a la abuela así que sí muchas gracias muchas gracias igual que Dios y todo siempre la bendigo usted esas bendiciones son bien bonitas porque caen bien las bendiciones de las abuelitas son bien mi abuela cuando se iba para misa le gritaba yo mami oras por mi vamos amante no se queme es que es cierto como vos no ibas pedía que como vos no ibas entonces por eso pedías oración de parte de la de la abuela pero porque no ibas vos porque sabías que te ibas a chamucar porque a mi mamá no pero porque había que te ibas a chamucar para poder no ibas a vos gracias vos pones un pie en la iglesia cuando dejé cuando dejé de ir fue y yo solo de Aguachapán pero allá por por la costa conoce Metalillo Metalillo ya escuchado o Carasucia por ahí de esos lados somos gracias con gusto Felina cuídese mucho cuídese mucho abuelita ¿no le voy a olvidar el día de la tele? no anda con audífonos no no venga venga ahí los anda trabados y nos anda con audífonos está esperando primeramente quítese esta bagunzada yo creo que merece una parranda usted es el invitado de honor ahorita espérame espérame quiero ver no quítese el ve que quiere ir la música la música rara la verdad que te dije yo cuando te hubiera perdido en el teléfono te lo iba a quitar pues ya llegó el momento papá andas re perdido de nuevo y ahora pregunto yo porque no entendés vos uno te da oportunidades tras oportunidades y vos no entendés no la aprovechan Felipe imagínate donde llegamos nosotros vos sos el primero a desaparecerte ni siquiera ni siquiera aquellos dos se atrevieron a tanto juntos y lo necesitábamos para que modelara y nosotros y una muchacha estábamos pidiéndole a usted y ya está de fuera a ustedes lo quieren saludar por videollamada hola 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 que tal bien y usted bien aquí comiendo rigua en a taco yo también ya que comer ahí fue la semana hace pasada ay a dónde vive usted aquí cerca vive hola vaya está bien en serio de verdad venga sé que andamos cerca ok qué bonita su sobrino tan chulo Andrea igualmente cuídese mucho gracias gracias y ahí estamos ahí también no quieren ir a la casa a tomar café adónde es adónde vive adónde vive usted ah usted vive en los ángeles ah por eso que ya miraba que estaba de día usted yo pensé que aquí en a taco vivía todavía ah ok ajá sí bueno igual cuídese mucho un gusto gracias gracias adiós ah sí sí bueno muchas gracias ahí le vamos a preguntar a Andrea dónde queda bueno gracias 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 cada vez está sonando mi canción Carmen se te varió la cadenita pues Felipe continuamos con vos continuamos con vos mira qué te pasa vos Felipe cuáles son tus problemas que tenés cuando tenés un teléfono así no es que yo vení y le pregunté al sapo dónde están los baños allá allá van los bichos seguidos ay yo me fui siguiendo y no los vi para dónde después me metí en un callejón ¿por qué crees que no lo viste? ¿por qué crees que no lo viste?